La 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 la, la 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 la, como baila que ya está buenísima La 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 la, la 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 la, como baila que ya está buenísima La 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 la, la 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 la, como baila que ya está buenísima La 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 la, la 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 la, como baila que ya está buenísima Yo la conocí bailando, lo perrea, que ya se robe el show Cuando lo menea, se luce, se luce, pa' que la vean Cuando menea, que esa mami sí está buena Yo la conocí bailando, lo perrea, que ya se robe el show Cuando lo menea, se luce, se luce, pa' que la vean Cuando menea, esa mamisita buena Genial, la chori en traje baño sexy Se broncea y modela bajo el sol Qué buena está, está bailando mi danzor Me le pego y le digo Vámonos pa'l agua que hace mucho calor Con esa baby girl me dio un chapuzón Ella me pidió amor y yo le di amor Con su mirada me notizó Yo la conocí bailando lo perrea Ella se roba el show Cuando lo menea, se luce, se luce pa' que la vean Cuando menea, esa mamisita buena Yo la conocí bailando lo perrea Ella se roba el show Cuando lo menea, se luce, se luce pa' que la vean Cuando menea, esa mamisita buena Bailando así yo la conocí Ella me dijo que quería ser feliz Olvidar las penas y sonreír Así es que la vida tenemos que vivir Esto es pa' gozar Y se te dan sol pa' que puedan bailar Sin pena que esto hasta amanecer Hay que vivir la vida como es Y dice La, 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 la Como baila que ya está buenísima La 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 la, la 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 la, como baila que ya está buenísima Yo la conocí bailando lo perrea, ella se roba el show Cuando lo menea, se luce, se luce pa' que la vean Cuando menea, esa mami sí está buena Yo la conocí bailando lo perrea, ella se roba el show Cuando lo menea, se luce, se luce pa' que la vean Cuando menea, esa mami sí está buena Llena de salud y vida, la matan de sus amigas Dios bendiga, de ese cuerpo meganiva Lo mueve sensual, tremenda mamacita Con tantos atributos, esa mami nació rica Yeah, Denzor, Wanda, Hagner, Denzor Pa' que bailen, yo la conocí Rubio Flow, oficial, Nico, clínico Baby R, NC One, Estrada, El Vero, El More, El Nego Do